¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensás que te faltó para ganar? ¿Y cómo estás físicamente después de estar cuatro horas en la cancha? Me sentí bien, creo que hice un muy buen partido. Fueron casi cuatro horas de una exigencia muy importante, física, tenística. Y creo que estuve a la altura. Faltó ese quinto set, jugar un poco mejor, que mi pelota tenga, si se puede decir, más pimienta. No logré desequilibrarlo mucho en ese quinto set y él lo aprovechó porque es un jugador de muchísima jerarquía. Físicamente creo que terminé bastante bien. Vamos a ver mañana cuando me despierte con los dolores que voy a tener. Son varias cosas que uno piensa cuando pierde esta clase de partidos. La que estoy pensando hoy es que estuve muy cerca de lograr la mejor victoria de mi carrera y no la conseguí. Estoy con un poquito de bronca en el sentido de que si ganaba podría haber quedado capaz en la historia o hubiese sido una gran hazaña. Lo más importante en realidad es que se ganaba un punto para la Argentina y ese punto podía valer para clasificarnos a semifinales, que es el objetivo de todo el equipo. Pero también tengo que ser inteligente de que lo tuve ahí al número ocho del mundo y eso me tiene que dar confianza para afrontar lo que viene. Lo que viene puede ser muy importante porque si el capitán decide que juegue el quinto punto va a ser un desafío lindo. Ojalá que ganemos los próximos tres puntos y estamos 3-1 arriba y no juego por nada. Lo que me queda es eso, de que si mantengo más tiempo mi nivel siendo agresivo y jugando como hoy, se le puede ganar a estos jugadores. ¡Gracias!